Gracias nuevamente y es que en esta edición del Festival de Frankfurt, en esta 28 edición, Alejandro Gil participó en su inauguración y obtuvo merecidos aplausos. Por eso conversamos hoy aquí. Bienvenido Alejandro. Mucho gusto, un placer. El gusto es completamente nuestro y para nuestro canal que nos acompañes en el día de hoy y nos puedas comentar de esta experiencia en el Festival de Frankfurt que no solamente fuiste con una película, sino con tres y que no solamente participaste tú, o sea, no solamente participó tu obra por Cuba, sino que hubo también muchas películas cubanas, pero que sí, como cineasta cubano, estuviste allí, a representar al cine cubano, digamos. Sí, eso es un festival que ya tiene 28 años y siempre está comprometido con el cine cubano. Sus organizadores y catadores del cine cubano vienen todos los años al Festival de Cine y realmente hacen siempre una selección muy plural, muy diversa sobre la mirada cinematográfica de los realizadores. Y bueno, tuve el placer inmenso de ser invitado, de tener una presencia dentro del festival, lo que siempre origina experiencias muy atractivas, muy constructivas también para uno, porque el festival es en Frankfurt, pero ese mismo festival propuso y tuvo la opción de que hubiera una presentación de la película MPM en Dusseldorf, pero la presencia también de otras salas creativas sobre cine internacional latinoamericano que estuvieron en Dusseldorf, propiciaron que yo estuviera también en Zambuque, otra ciudad muy cerca a la frontera de Francia, que casi es como un local de cine de arte y donde han participado muchos artistas cubanos que también han estado en esta sala de Zambuque, muy atractiva, con un público muy exigente. Eso sí, en cada una de las sedes ya están acostumbrados a esperar cine cubano, esperar cine latinoamericano y van todos los años tras año a... Ahí me encontré con personas que no veía, yo estuve con la pared hace mucho tiempo también como primera película con la industria y todavía estábamos allí y ellos estaban conmigo y viendo el resto de las películas y tenía, como estaba allí, se hizo una exhibición especial de inocencia, que también fue muy emotiva, muy realmente las preguntas, el silencio que con las que se vio la película, igual que en el caso de las otras dos, que también tiene mucha diferencia una de las otras. Y realmente fue un festival que me llenó de mucho entusiasmo, me hizo mucho bien realmente la percepción de, no solo de las películas mías, sino también de las últimas producciones cubanas que estuvieron presentes. Y eso realmente te satisface ser como representante, como tú dices, de los colegas que estuvieron allí con sus películas. Muchísimas gracias Alejandro por venir hasta nuestro estudio de Crear TV, que con la ayuda del Canal Caribe, transmite cada tarde. Nosotros muy felices de que estés aquí con nosotros y de poder compartir esta información. Y para mí también, aquí estaré, a ver que me convoquen. En esta revista. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista del día de hoy. Usted pudo enterarse de todo lo que aconteció en el Festival de Frankfurt, en su edición número 28, y la participación de uno de nuestros mejores cineastas cubanos, Alejandro Gil.